Tengo a perder que de la calle salí y que andanamos al fin Porque si la sacas dispara, a mi nadie me para AGS y Guadalajara, dime quien se compara Me la sigo rifando con mi carnalito en el puro pinche vato loco Y en las calles tu lo ves, ya te las hay pres Fabricando buena rima, tengo esa madre que te sube la autoestima Me la...